Continuamos en el canal Regional Más TV, más de lo que quieres ver. ¡Suscríbete al canal! ...los carnavales de Corozal y eso es un gran logro y además de eso para los corozaleros algo apoteósico porque todos los días no vienen los canales de televisión a mostrar en realidad cómo es la cultura de la segunda ciudad del departamento de Sucre. Pero para eso también hay organizadores que también se preparan año tras año para mostrar la belleza, el colorido, todo lo que tiene que ver con este montaje tan interesante y una persona que es bastante reconocida aquí, como lo es nuestro gran amigo John, con quien le vamos a dar la bienvenida para él y que nos informe cómo va a ser este montaje en el día de hoy, lo que se va a vivir en pocas horas aquí en Corozal. Buenas noches a todos los televidentes, de verdad que estamos muy contentos desde la Plaza de Bolívar originando este gran espectáculo, la lectura del bando titulado Carnaval de Colores Perfumado de Alegría, un evento que hemos organizado con las escuelas municipales de danza de aquí de Corozal, en donde damos apertura a la fiesta más importante como es el carnaval. Es un espectáculo basado en 15 escenas que dura una hora y 15 minutos, en donde intervienen en diferentes danzas y colorido la reina central Angie Pérez, quien esta noche va a leer el bando. Bueno, yo sé que todos los años siempre hay algo diferente, ¿qué hay este año en los carnavales? Bueno, este año hay muchas sorpresas, de hecho quisimos de que esta apertura llevara un elemento muy importante y son las remembranzas de lo que eran los carnavales de antaño. Revivimos con personajes como el Caipedraíta, la primera reina del carnaval, Autencia Pérez, quien va a estar también en escena, nunca antes visto. También tenemos más de 135 danzantes en tarima, con los diferentes ritmos que hacen parte del carnaval y a través de este trabajo coreográfico se van a mostrar las escuelas, como son Nubalé, Mayiz Danza, Familias de Soñadores, Afrocarnaval, escuelas que sin duda alguna se han convertido en vitrina cultural en todo el departamento y en toda la nación. Entonces esperamos una aventura del bando con todo. Con todo y la verdad es que esperamos que este trabajo que lleva muchos días de preparación sea del agrado para todos y que realmente lo disfruten. ¿Qué tal es la escogencia de la candidata? Muy lindas, están este año y esperemos que gane la mejora. Muchas gracias John. Gracias. Gracias a ti por todo. Vamos nosotros a continuar porque tenemos aquí más invitados Liz, usted que está ahí al lado de la reina, ya es la reina central, ¿no? La reina central de carnaval, a quien le vamos a dar la vivienda a Liz. Hola Angie, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Liz, muy emocionada, muy contenta de estar aquí contigo compartiendo. Gracias. Angie, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes para este 2019? Ya te toca entregar corona, te toca entregar banda, ¿qué tal? Bueno, ha sido una experiencia magnífica. Creo que el apoyo de mi corregimiento y el apoyo de todo el municipio de Corozal ha sido magnífico. Estoy muy feliz, muy emocionada porque estamos haciendo un evento que se dedicó de mucho tiempo, de mucho trabajo. Y yo tengo, y soy fiel de la idea de que cuando las cosas se hacen con amor y con dedicación, todo sale bien. ¿Volverías a participar, no, bueno, en los carnavales de Corozal y en otros certámenes de belleza? Claro que sí, por supuesto. Me gusta mucho la cuestión de los concursos de todo tipo, carnaval, reinados de cumbia, toda esa cuestión. Muy feliz y me gusta muchísimo. Bueno, ¿qué se aprendió durante toda esta temporada, lo que viviste como reina central del carnaval? Bueno, aprendí muchas cosas, aprendí a tener paciencia, mucha disciplina, mucho trabajo. Bueno, fueron horas preparando este más grande evento que vamos a mostrar ahorita. Y estoy muy feliz, muy emocionada, muy contenta porque ha sido una experiencia magnífica y maravillosa. Bueno, usted sale como la reina, va a entregar la corona, pero hay algo que siempre en los reinados, John y también para la reina central y mi compañera Liz, y es que a veces la gente dice que de pronto participar en estos reinados es agotador, pero a veces de pronto los participantes no reciben lo que es en realidad. ¿Qué decirle a usted cómo va saliendo la reina central? ¿Qué dice? ¿La participación, la premiación? Bueno, pues yo pienso que una de las cosas que tiene el carnaval de Corozal es que se da cuenta, primero que todo, cuál es la mejor de las candidatas, quién hace más carnaval, quién se esmera más. Y bueno, las premiaciones son buenas, muy buenas. Por lo menos a mí me dieron una beca en Bellas Artes, en Cincelejo Sucre, que es danza, para aprender a bailar danza. Y pues es magnífico, entonces aprender más y bueno, feliz. ¿Y los premios? Los premios sí, la Junta pues trata de buscar unos patrocinadores, aparte de eso la Administración Municipal aporta unas cifras económicas, las cuales son distribuidas a las candidatas, que con ello las candidatas pues puedan subsidiar gastos, ya sean universitarios, gastos personales, deudas que también quedan, porque hay que destacar que los barrios hacen actividades, pero a veces no alcanzan los presupuestos y por supuesto hay que quedar bien a todos esos actores que hacen los vestidos, los diseñadores, porque la verdad es que son cifras bastante consideradas hacer un carnaval. No es fácil, no es fácil y es un poco costoso. Bueno, vamos a ir rápidamente para decirle a la Reina Central que va saliendo Liz, para que haga la invitación general. Córdoba, Sucre y Bolívar nos están viendo en vivo y en directo a esta hora, cuando son las 9 y 5 de la noche, aquí en Corozal, en el parque principal, Parque Bolívar, ¿no? Claro que sí, Parque Santander. Aquí estamos ubicados, ustedes van a escuchar las palabras de la Reina Saliente, la Reina Central Saliente. Quien les va a decir a ustedes, vengan a disfrutar este carnaval porque está muy bueno. Bueno, yo los invito a que se vengan a disfrutar estos carnavales, a que los disfruten al máximo. Son unos carnavales donde uno aprende mucho, donde aquí no importa estatus social, edad, aquí todos somos iguales. Y bueno, la idea es que se disfruten al máximo eso y un saludo muy especial a Córdoba, a Bolívar y a todo Sucre. Muchas gracias a la Reina Central, a John también le decimos muchas gracias por acompañarnos en esta noche, de verdad que sí. Invitemos también, John, usted que tiene toda su fanaticada. Bueno, a todas las personas que están viendo hasta ahora este espectacular programa, pues que sigan en sintonía y que se gocen el carnaval de Corozal, los invitamos para que visiten a la segunda ciudad del departamento de Sucre. ¿Del 28 al 5? Del 28 al 5 vamos a estar disfrutando de lo que es las noches corozaleras, la gran batalla de flores, el domingo de carnaval, en fin, hasta enterrar a Roselito. Muchas gracias, John. De verdad, sí a la Reina Central también le decimos muchas gracias. Nosotros vamos a continuar para invitarlos a ustedes a que sigan conectados con nuestra señal. Vamos al Máster Principal y ya regresamos para seguirles brindando la transmisión de la lectura del bando aquí en Corozal. Con la pollera colorada, con la pollera, con la pollera mami colorada, con soledad, yo me voy pa' soledad, con la pollera colorada. ¡Ay! ¡Mi tierra linda! ¡Ceguncia! ¡Mamá, el negro es carabioso, quiere perear conmigo, decíselo a mi papá. ¡Mamá, yo me acuesto tranquila, me aropo mi cabeza y el negro me destapa! ¡Mamá, qué será lo que quiere el negro! Nos encanta que ustedes sigan ahí conectados con nosotros, la verdad que sí. Regresamos después de nuestra pausa de comerciales nuevamente a este punto importante donde estamos originando nuestra señal en vivo y en directo para todos los que están conectados a esa hora. En sus televisores, en sus smartphones, porque nuestra señal nos la siguen también en redes sociales en www.mastv.com y en el Facebook también estamos conectados. Pero nosotros siempre queremos traerles un poquitico más de la cultura, de todo lo que se vive en este carnaval, porque es un carnaval bastante interesante. Lix, de verdad que nos encanta de que los artistas de aquí de La Sabana también hagan parte de este carnaval. Y aquí a mi lado pues tenemos a uno de esos artistas que siempre está enriqueciendo este carnaval con todo ese sabor, con toda esa alegría. Es algo de Kai Pedraíte también que le vamos a dar la bienvenida y le decimos el Buenas Noches Kai. A ti buenas noches Santa, a Liz, un abrazo grandísimo a esa gente, llévere más TV que siempre marcan un plus diferente en lo que es nuestra televisión regional, nuestra televisión local. De verdad me siento muy contento hoy en este pueblo, mi pueblo, Corozal, haciendo este opening, haciendo esta apertura de lo que es nuestro carnaval de Corozal. Y bueno, con ustedes, con Mastv que siempre están ahí firmes, ahí con lo que es nuestra fiesta, ¿ok? Kai, buenas noches. Buenas noches Liz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Una preguntita de lo más sencilla y es muy esencial para estos carnavales 2019. ¿Cuáles son las expectativas que tiene Kai Pedraíte para estos carnavales? No, muchas, muchas. Gracias a Dios tenemos una administración bastante altruista, bastante, con mucha iniciativa, con mucho apoyo para el artista local, para el artista nuestro. Pues me incluyo dentro de eso, los pedazos aquí de la tierra también, no solamente de Corozal, de la región. Van a tener un apoyo grandísimo, las expectativas me hacen muy grandes. Hoy vamos a estar haciendo una presentación con una canción que grabé de un gran compositor corozalero que se llama Rafael Gil, director del grupo Carángano. Se llama Carnaval de Colores. Vamos a hacer el opening del show de bailarinas de lo que es la apertura de este bando aquí en Corozal. Vamos a estar el día viernes primero de marzo. Vamos a estar con el lote guancho, la propuesta nueva que tiene Juan Mario de la Espiella. Y vamos a estar también con Kevin Flores. O sea, la gama de artistas que viene para Corozal es muy grande. Hay otras sorpresas grandes que vienen para Corozal. Esta noche va a estar Luis Fercuello, va a estar también Coffee, el cafetero. Pero, en fin, Corozal siempre ha tenido una fiesta maravillosa que se ha caracterizado por su gente culta, por su gente amable. A todos los que quieran venir a Corozal, vengan y les abrimos las puertas porque Corozal es el pueblo de ustedes. Bueno, la gente se pregunta, ¿quién es Caipi Piedradita? Caipi Piedradita es un artista corozalero, canto música a vallenata hace muchos años. Estuve retirado de la música aproximadamente unos 10, 12 años por una calamidad familiar. Hace un año estamos volviendo nuevamente, volvimos con Carnaval de Colores, con No Tomo Más. Hicimos unos mosaicos en vivo de música de vallenato tradicional. Me pueden encontrar en las redes, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Deezer, así como Caipi Piedradita. Ca de Kilo, A de Anillo, Y de Yuca, Piedradita. Bueno, Piedradita, canciones que le hayan grabado artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. Artista reconocido a nivel nacional. Le he grabado a Felipe Peláez, Alejandro Sarmiento, a Wilfrán Castillo. Le he grabado a mucha gente, a Fernando López. Le he grabado a Jorge Mario Gutiérrez. Le grabé también a José Valencia con el proyecto que hice que se llama Voy Parruedo. Muchos artistas conocidísimos. Y bueno, lo importante es que le estamos dando cabida a artistas nuestros también, como Héctor Martínez Ochoa, un gran compositor cincelejano, al cual le he grabado una canción que fue éxito que se llamó La Traga. Y ahí vamos, ahí vamos, seguimos trabajando con esto de la música. ¿Qué hay? ¿Próximo sencillo, próximo trabajo musical? Sí, claro, claro que sí. Viene algo que se llama Alto Voltaje, de un muchacho que se llama Andri Zuleta, que fue bajista y fue guitarrista, perdón, de Silvestre Angona, hace aproximadamente unos 8 o 10 años. Y vengo con ese voltaje grandísimo que caracteriza a Caipi Piedradita. ¿Y qué más que estos carnavales para dar el toque? Total, total, en eso estamos. Bueno, es Caipi Piedradita, nos está acompañando en esa noche en vivo y en directo para todos nuestros amigos televidentes conectados, observando, mirando y analizando todo lo que está pasando. Pero bueno, para él pues le decimos un abrazo especial, gracias por acompañarnos en esta noche en vivo y en directo para todos nuestros televidentes, aquí en Corozales por primera vez, que se transmiten los carnavales y lo hace el Canal Más TV. Eso te comentaba al inicio de la entrevista. Agradecido con ustedes como corozaleros, como hijos de este pueblo, porque nos están brindando ese espacio y que la gente conozca lo que es nuestra fiesta, nuestra fiesta tradicional, nuestra fiesta autóctona, el carnaval de Corozales en honor a ese símbolo que tenemos, que es la gigantona nuestra. Agradecerles porque ustedes Más TV siempre han estado aquí pendientes, como decía Diomedes Díaz, siempre han estado ahí, ahí. Y bueno, con el corazón abierto les decimos que Corozales de ustedes, Corozales de todo el departamento de sucripción de Colombia, bienvenidos a Corozales y a su carnaval. Una canción para despedir de pronto ahí para que los televidentes se acuerden de pronto. Esa canción yo la escuché pero no sabía quién la cantaba. El pitico de pronto, el pitico dice, y si te vas de mi vida que te vaya bien bonito, que te vaya chévere, que chévere, que bien re bien, que te compres un pitico y que lo suene bien bonito, mi reina adorada. Muchas gracias Cádiz Veradita por acompañarnos aquí en esta noche, de verdad que sí, muy agradecido. Tremendo artista, tremendo artista, definitivamente, todos los días nos entrevistan estos artistas aquí en Corozal y qué bueno nosotros tener el placer de entrevistarlos. Y qué bueno que sean artistas nuestros de aquí de la casa que debió nacer Corozal. Artistas corozaleros, artistas nuestros. Hay algo que de pronto, pues, lo decía el artista, que siempre el canal más se ve, está ahí. Pero también hay que decirle también a los corozaleros, a los mandatarios también, que es importante también contar con el apoyo para poder llevar información, porque detrás de nosotros también hay un personal también que se mueve, que se trasnocha, que busca la información para mostrar en realidad las fiestas o los carnavales. Por eso es bueno que de pronto los canales como este, que es regional, apoyarlo bastante. Ojalá y las personas que están detrás de ahí, pendientes de nosotros, vieran todo el movimiento de nuestro equipo de trabajo aquí alrededor de nosotros. Es de admirar y eso también tiene, pues, sus logros. Hay mucho, mucha fuerza y mucho apoyo también. Hay que apoyar, hay que apoyar lo nuestro, porque mire que este canal está transmitiéndoles a ustedes por primera vez los carnavales. El inicio de los precarnavales es el día de hoy y contar con esta señal en vivo y en directo por más de 10 horas, todo este personal que está al lado y al lado moviendo las cámaras, en el máster, en la parte de arriba, pues, es un movimiento bastante amplio que les hace el canal para que ustedes puedan observar toda la transmisión que vamos a tener desde hoy hasta el 5 de marzo. Mira, yo le voy a decir una cosa. Hay que prepararnos tanto física como mentalmente. ¿Qué tomas, vive 100? Un buen energizante, porque esto lo que viene es fiesta. ¿Cierto? Y obviamente nosotros estaremos aquí para mostrarles a ustedes lo mejor de estas transmisiones en los carnavales de Corozal 2019. Aprovechamos también para informarles también a todos nuestros televidentes que también quieres hacer parte de nuestras transmisiones, también nos puedes marcar, nos puedes contactar para que hagas parte de los patrocinadores oficiales de las transmisiones de este carnaval que está interesante con nosotros. Llámanos, porque estamos ahí para ti. Así es, sigan ahí conectados con nosotros, www.canalmastv.co. Bueno, a aquellos que están reportando sintonía, le mandamos el abrazo a toda la gente que está en la ciudad de Cincelejo, en los diferentes barrios conectados, a los amigos que se encuentran en San Puez, a la gente de Los Palmitos de Ovejas, a toda esa gente maravillosa que está ahí. Vénganse, disfruten esta gran noche como lo es el gran La Lectura del Bando. La Lectura del Bando. Donde la Reina de Querétaro manda y se tiene que cumplir. Bueno, hablemos un poquitico, Luisa, antes de irnos a comerciales, los barrios que están participando esta noche con sus candidatas. El barrio San Francisco, San José, San Miguel, Los Alpes, San Miguel, Sigan Hechos, Zona Norte, las demás se las quedan. Bueno, ya vamos a tener también esa información. Es interesante también tenerlas a ellas aquí también, porque vamos a tener las candidatas. Sí, por ahí van a venir las candidatas ahorita y ellas les van a dar mucha más información. Ovely, está contentísima esta noche, de verdad que sí. Para nosotros es un privilegio invitar a todos nuestros televidentes a que compartan con nosotros esa lectura del bando. Ojalá ustedes pudieran observar. Si podemos mirar, a ver, entonces la cámara que está por la tarima para mirar ya cómo va el ambiente que se está viviendo en la zona VIP, porque hay un ambiente especial. A veces nuestro camarógrafo nos ayuda ahí para observar lo que está pasando en la parte de arriba, Liz. Así es, ya se ve el ambiente, las personas jugando carnaval, que el agua, que la misena, que la espuma. Este año no he visto mucha espuma. Por ahí está la policía muy pendiente a toda esa cuestión. De todas formas, la integridad física de la persona y de eso tenemos que cuidarnos. No, hay que ser sinceros y es que cuando yo ingresé a eso de las 5 y 30 de la tarde, sí vi mucho movimiento de la policía al lado y lado de las vallas, porque esta plaza, como lo llamamos así, de este parque, que viene siendo como el parque principal, ¿no?, de Corozal, donde está todo el mundo, está envallado, suficiente personal de la policía al lado y lado que está protegiendo y que está brindando la seguridad para propios y visitantes en el día de hoy. Como decía ahora, la seguridad está, como dice uno, uno va. La policía ahí firme, pendiente y, pues, bueno, escuchamos a fondo la... La garabía. La garabía, porque están llegando las candidatas, están haciendo, pues, su arribo aquí al parque central de Corozal para ya iniciar, dar el inicio a esta gran lectura del bando. Bueno, se espera alrededor de cuántas personas, más o menos, usted que calcula siempre en estos eventos, Lix. Uy, no sabría decirte, pero sí sé mucho, mucho. Este evento llama a mucha, mucha persona, tanto de aquí de Corozal, la persona de Los Palmitos, de Morroa, 4.000, más o menos. Digamos, unas 2.000, sí. Bueno, yo veo mucha gente, esa, yo veo mucha gente, la verdad que por los alrededores, como se puede observar, en la parte de arriba, donde está nuestra cámara, también ya mostrando la zona VIP, está copada totalmente, llegan las candidatas con sus barras, también están llegando celebridades, llegan también primeros alcaldes, las primeras candidatas, las primeras reinas que ha tenido este carnaval, y que con estos 52 años que está cumpliendo el carnaval, decirle que está lleno de mucha lentefuela, de mucho colorido, y además de eso, que todas esas personas que están en casa, que no han podido venir a disfrutar del carnaval, lo podrán hacer a través de la señal de Más TV. Así es, sigan conectados con nosotros, ven a la Riva acá, al parque principal, y obviamente, dése la pasadita por acá, gocen, juguemos carnaval esta noche, gozémonela bien gozada, y de lo mejor dicho, juiciositos todos, hay que disfrutar todas estas fiestas. Que vive la Zulín, que vive la Maizena. No, 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 o sea, la agüita, la esposa, ya estos otros niveles. Bueno, estamos en vivo y en directo para todos ustedes, los que están en casa, es en vivo y en directo desde el parque principal de Corozal, vamos a nuestra pausa de comerciales, y en instantes volvemos, y regresamos para seguirles brindando a ustedes toda la información de la lectura del bando, aquí en Corozal. ¡Mamá, el negro es carabioso, quiere perear conmigo, decíselo a mi papá! ¡Mamá, yo me acuesto tranquila, me aro poca y cabeza, y el negro me destapa! ¡Mamá, qué será lo que quiere el negro! ¡Mamá, qué será lo que quiere el negro! ¡Ay, mamá, qué será lo que quiere el negro! ¡Mamá, qué será lo que quiere el negro! Estás viendo Canal Regional Más TV Ya regresamos